Por uno, Dios mío, tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor, provee trabajo a quien que no tiene, Señor amado, Padre de la gloria, que no falte ninguna mesa, Dios amado, Padre Santo, defendemos de ti, Dios Todopoderoso, te pedimos que respinta, Señor, al devorador de nuestra finanza, Dios Todopoderoso, que sea usted, Señor amado, siempre, bendicíndome, Dios mío, así como, Dios mío, amado, como ha hecho Dios mío multiplicar aquel aceite, Dios mío, de aquellas viudas, Señor amada de la gloria, tiene esa pasita, Dios mío, no solamente, Dios mío, que no hay en la tierra, tiene esa pasita de la gente, de la unión del Espíritu Santo, oh Dios Todopoderoso, en esta hora, te pedimos que lo bendiga, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza, Señor, Poderoso Dios, Santo Jesús, ¿pueden pasar, hermano? Te damos gracias al Señor, así de comienza, mientras usted pasa a la sorpresa, hermano, vamos a pasar a la parte del pastor, Poderoso Dios, Aleluya, Poderoso Dios, Happy doğrido Dios, Aleluya, Dios mío, aleluya, Dios mío, aleluya, Dios mío, aleluya, Dios mío, bendiga hermanos, amén, Dios mío, bendiga el santuario, amen, salga en su asiento, saluda a su hermano y dígale qué bueno que viniste hoy, amén, vamos, salga ahí, saluda a su hermano, las hermanas andan por allá en un retiro para acá el día de mañana pero hoy estamos nosotros acá y salga y dígale que bueno que viniste hoy que bueno que viniste que sean todos bienvenidos en esta noche damos gloria al Señor nos sentimos raros sin esposa a veces esas cosas tienen que pasar para que sepamos que no podemos vivir sin Él así es, ay que bueno amén todos los que ya sabemos que se están gozando y es por allá también pero nosotros vamos a gozar en este día venga a su vida, vamos a entrar al consejo de la palabra damos la bienvenida a tu hermana que nos acompañe ya varias veces amén, que nos acompañen esta noche vaya al libro de Éxodo capítulo 30 amén gloria a Dios santo, aleluya gloria al que vives, aleluya cálmate al árbol libro de Éxodo capítulo 30 santo Dios en esta noche estaremos hablando una parte de lo que es el tabernáculo que el Señor le habló a Moisés éxodo 30 versículo 17 al 21 santo Dios aleluya, lo tenemos amén la palabra del Señor leemos un rato al Padre al Hijo y al Espíritu Santo dice habla Tomás Jehová a Moisés diciendo habló perdón habló más Jehová a Moisés diciendo harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua y de ella se lavarán a Herod y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran y cuando se acerquen al altar para ministrar para quemar la ofrenda encendida para Jehová se lavarán las manos y los pies para que no mueran y lo tendré por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones amén de Jesús ir a un lado y vamos a orar en el espíritu de su mano gloria a Dios y ahora el Señor que se ha hablado en nuestra vida y en nuestra preciosa noche Padre gracias te damos te bendecimos Dios de la gloria en esta hora porque tú se nos permite estar una vez más en tu casa para darte la alabanza y para darte la adoración Dios mío gracias por mis hermanos que en esta noche nos hemos reunido por los que nos vieron medir también Señor amado Dios mío te pedimos que a través de esta palabra nos ames nos viniste en esta noche que uses mis labios para medar Dios mío tu palabra toma el control de mis pensamientos de mis sentimientos y de mis emociones Señor amado para poder hablar Dios mío lo que tú quieres hablarme en esta noche Señor te lo pido que mientras prediquen el nombre del Espíritu se manifieste en el nombre de Jesús Padre rompemos toda la cadena de opresión toda la cadena del enemigo le echamos fuera hay libertad en esta casa para darte la gloria y darte la honra que solamente tú te la mereces en el nombre de Dios amado Dios mío amén y amén gloria a Jesús se puede sentar amados hermanos hoy estamos hablando respecto a lo de las puentes amén ya que es algo de lo cual el Señor mandó a Moisés a preparar gloria a ser Señor como ven miramos la fuente se encontraba en lo que era el altar y la puerta del tabernaje era una línea donde el sacerdote cruzaba cuando entraba tenía que pasar a escuchar una alabanza que dice Señor llévame a tu santo al lugar santo y empieza a mencionar muchas partes del tabernáculo bueno esta fuente Dios le habla a Moisés que la ponga entre en medio del altar del sacrificio y la puerta para entrar al lugar santo o al lugar santísimo del tabernáculo que Dios manda a Moisés mientras esta puerta estaba en medio era una línea que estaba entre los propiciatorios y el altar del incienso era de todo aquel que tenía un privilegio tenía que pasar por esa fuente de una otra manera podemos relacionarlo en estos tiempos que la fuente representa nuestro acercamiento a Dios y representa la presencia del Espíritu Santo en el altar podemos notarlo así para que entendamos el altar del Antiguo Testamento lo está representando a nuestro Señor Jesucristo en su muerte muriendo por todos nuestros pecados y después la fuente empieza el ministerio del Espíritu Santo por eso es que el libro de San Juan no quiero que vaya a este libro de San Juan libro de San Juan capítulo 7 el verso 37 al 39 dice en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene ser venga a mí y deba el que cree en mí como dice la Escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado otras palabras el alcalde estaba primero y después estaba la fuente toda persona o el sacerdote para poder pasar por la fuente primero tenía que pasar por el lugar de sacrificio pero usted nota lo que Jesús se paga en medio de una fiesta decir todo el que tenga sed venga a mí que yo les daré de beber pero en el versículo 39 dice esto es para aquellos que creyeron en otras palabras la fuente en la cual estaba hablando Moisés del Antiguo Testamento no era para todos era para la gente que había sido redimida por el sacrificio del Cordero de Dios ven ¿por qué? porque Jesús mismo se paga vea esto una fiesta donde la gente está tomando donde la gente está embriagándose con vino está alegre porque están en fiesta cuando la fiesta está terminando ahora Jesús dice todo aquel que tenga sed es una pregunta un poco rara ¿cómo voy a tener sed cuando me le he pasado toda una fiesta bebiendo o comiendo y al final de la fiesta Jesús se pregunta porque Jesús se da cuenta que por más que bebieron por más que comieron no estaban satisfechos y eso es lo que pasa hoy en día con el mundo por más que hagan las cosas no quedan satisfechos porque lo que ellos toman o lo que ellos comen o lo que ellos hacen es simplemente temporario no permanece por eso Jesús se paga y dice el que tenga sed tenga a mí que yo tengo el agua que nunca le dejará tener más sed ahora la fuente la fuente tenía un origen y era en el capítulo 38 del éxodo usted va a notar por qué fue que se le de qué manera se ha levantado la fuente quiero que usted lo mire porque toda cosa en el antiguo testamento lo que Dios hace tiene un origen y un propósito por lo cual está a veces no entendemos pero todo tiene algo por lo cual es para nuestra enseñanza el capítulo 38 el versículo 8 nos demuestra cuál es el origen de esta fuente dice también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de la reunión vea que en la fuente había espejos de todas las mujeres que en ese entonces estaban todos como todos uno donó donó sus espejos y en la fuente estaban los espejos ahora el origen de esta es porque hay dos maneras en la cual la Biblia nos está mencionando la fuente representada la primera la primera forma en la que podemos nosotros ver nosotros mismos es a la luz de nuestro a la luz de nuestro espejo cuando usted va a un espejo a un usted se mira y usted mira lo imperfecto o lo perfecto que usted tiene y usted se ve y dice wow como me han pasado los años ay usted comienza a decir mira ya tengo aquí verdad usted comienza a mirar si queda despeinado estoy usted quedando sin pelo el espejo no te dice la verdad verdad que si el espejo nunca nos va a mentir por más que todo todo el mundo la gente dice que bien te ves el espejo no te dice eso el espejo te dice lo que realmente eres por eso es que había espejos en la fuente de bros porque de esa manera uno se daba cuenta como estaba porque la gente usted puede decir que está bien pero uno viendo si el espejo se da cuenta si estoy bien o no o no estoy bien no nos podemos engañar frente al espejo entonces de eso era una manera en la que la fuente representaba y por eso es que había espejos para nosotros reflejarnos en nuestra propia luz y darnos cuenta lo que necesitamos o lo que tenemos que dejar pero usted en el espejo dice wow tengo que dejar de comer ya un punto y usted se ve en el espejo y dice wow tengo que dejar de comer baleadas porque se da cuenta que el espejo le está diciendo no lo que usted creía o que la gente dice wow usted ve bien flaco mentira y la gente me decía que estaba bien y ahí va a la talla 36 y era cuando me di cuenta que voy para arriba porque el espejo se limpa entonces cuando eso era lo que en el altar estaban los espejos estaba una fuente pero estaba el espejo nadie ni un sacerdote nadie que le tocaba ministrar podía pasar de alto la fuente de bronce tenía fuerza que pasara y limpiarse ¿por qué? porque en el libro de San Juan yo creo que va en el libro de San Juan capítulo 3 el espejo o la fuente había un espejo pero también en esa fuente uno reflejaba la luz de nuestro señor y lo cual nosotros como nos vemos delante de nuestro Dios ahí nadie ni en el espejo ni delante de nuestro Dios no nos vamos a engañar nosotros mismos San Juan capítulo 3 vea lo que le dice Jesús a un hombre llamado Nicodemo había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos este vino Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro ¿por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? pues puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es lo que es nacido del espíritu espíritu es no te maravilles de que te dije es necesario nacerte nuevo el viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas ni sabes de donde viene ni a donde va así es todo aquel que es nacido del espíritu respondió Nicodemo y le dijo ¿cómo puede hacerse esto? respondió Jesús y le dijo eres tu maestro de Israel y no sabes esto de cierto de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio y si os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿cómo creéis si os digiere la celestial nadie subió al cielo sino sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo y como Moshe levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna en otras palabras la fuente nos refleja la necesidad que tenemos de tener a Cristo en nuestro corazón nos damos cuenta que sin él no somos nada este hombre un hombre estudiado un hombre preparado maestro de la ley sabía lo que estaba hablando Jesús pero en ese momento se quedó como aturdido ¿cómo puedo nacer yo otra vez en el mundo? sabiendo que ya estoy de edad avanzada ¿cómo es eso? y es una pregunta que la gente hace ¿cómo es necesario? Jesús le hace si no nacemos de nuevo del agua y del Espíritu no podemos ver el reino de Dios ¿por qué? porque es necesario que el hombre se dé cuenta que su vida sin Cristo no es nada y eso es lo que hace la fuente eso es lo que hacía la fuente de bronce reconocer nuestras debilidades ante Dios que nos ha creado ahora la fuente tenía un propósito y el propósito de la fuente era limpiar y lavar para eso dejó el Señor la fuente en el lugar en el tabernáculo en el versículo 19 en el capítulo 20 de ahí del éxodo de la base bíblica que tomamos Dios le dice le dice y ella y de ella se lavará en el 18 y se hará también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de la unión y el altar y podrás en ella y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y sus pies cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran cuando se acerquen al altar para ministrar en esta parte podemos darnos a notar que una persona para ministrar necesita pasar por la fuente y la fuente es el Espíritu Santo una persona si no tiene el Espíritu Santo no puede ministrar la gente lo hace pero el ministrar sin el Espíritu Santo dice Pablo somos como tímbanos que resuenan nada más un ruido que hacemos y no causamos nada por eso es que el Señor entiende o le hace pasar que todo el que le tocara ministrar en el tabernáculo de reunión el sacerdote tenía que lavarse primero después del sacrificio la sangre que le había derramado el sacrificio tenía que pasar por la fuente para limpiarse y después entrar a ministrar si a un sacerdote se le olvidaba lavarse o pasar por la fuente moría automáticamente la presencia de Dios debe la importancia que hay por eso es que Dios no deja el Espíritu Santo la vida dice que el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad Él nunca nos va a engañar Él siempre nos va a decir si estamos bien o estamos mal cuando la persona no pasa por la fuente del Espíritu Santo hoy en día no tenemos no tenemos esa regla de que podemos morir pero aunque no creamos mucha gente vive muerta espiritualmente porque no pasa por la fuente porque no se limpia de todo porque la fuente lo que hace es quitar todo lo sucio o porque nos bañamos nosotros porque nos echamos cuando venimos porque necesitamos quitarnos lo que ya no aguantamos ¿verdad? por eso es que el sacerdote tenía que hacerlo era una representación ahora si la persona no busca de la presencia del Espíritu Santo nunca sabrá que hay cosas que hay que cambiar así es la gente no le va a decir la gente le dice las cosas exteriores pero el Espíritu Santo nos dice las cosas interiores de nuestro ser es algo que dice tienes que cambiar esto tienes que dejar y si no pasamos por la fuente ¿cómo cambiaré? la gente hoy en día dice yo no puedo cambiar no, claro si no buscamos a Dios nunca podemos cambiar porque la gente quiere cambiar cree que aquí hay una varita mágica en la que la hacemos boom y cambia otro nuevo ¿no? esto es un proceso que vive pero eso se basa entre más busquemos acercarnos a Él más Él nos dirá las cosas que hay que dejar la gente no nos puede decir las cosas la gente para estar bien con nosotros va a decir estás bien no necesitas hacer nada sigue como vas casi está todo bien pero cuando nos ponemos al espejo de la palabra cuando nos ponemos y le decimos Señor dime que estoy mal usted alguna vez le ha dicho a Dios así Señor dime que estoy mal Dios le dice tengo una lista ahí Dios por eso es que uno tiene que una cosa cuando usted le diga a Dios si usted un día se atreve a decirle a Dios así prepárese porque usted cree que Dios está todo perfecto no no Dios siempre encontrará cosas malas en nosotros pero cuando nosotros le pidamos a Dios dime que estoy mal es porque voy a estar dispuesto a cambiarlas no solamente saber la lista y simplemente pasarlas por algo no si queremos realmente cambiar es saber en que estamos mal y empezar a trabajar en ello Señor limpiame vea usted que estuviéramos bajo esa ley que estaba en el antiguo testamento que antes de ministrar teníamos que haber pasado por esa fuente era un proceso hermanos para llegar a ministrarnos crea que era como nosotros que aquí íbamos no allá no allá tenía que hacer su rutina pasar llevar un sacrificio pasar por la fuente pasar la puerta llevar todo y después presentarse y todavía que Dios aceptara lo que estamos haciendo era un proceso tremendo por eso es que Dios le dice a Moisés dile a los hijos que se laven y a todo el que le toque ministrar que se tiene que estar limpio para que no mueran por eso es que mucha gente muerde espiritualmente porque pasan sin la presencia del Espíritu Santo estas cosas acá se ven sencillas pero no es un juego es algo serio que aunque hoy en día también no se le da la seriedad que debe de haber pero es algo serio el ministrar la palabra de Dios en hablar o hacer algo porque de ahí depende de nosotros Dios dice bueno no pasaste por la fuente que tienes que dar si no tenemos la presencia de Dios que tenemos que dar no somos nada no damos nada simplemente estamos por estar pero es necesario ahora esa fuente lavaba y limpiaba al mismo tiempo y esa fuente tenía una conexión especial con el altar cuando la sangre era derramada del sacrificio la fuente era la que limpiaba por eso es que mientras Jesús no moría el Espíritu Santo no podía descender porque primero tenía que haber el sacrificio en otras palabras la gente quiere ser llena del Espíritu Santo sin primero morir el viejo hombre es imposible créame es imposible recibir a un sí de Dios si le hemos muerto a nuestra vieja manera de ver dice Pablo tenemos primero que sacrificarnos para que después vengan afuera no podemos adelantarnos no podemos decir el Señor lléname y después te entrego mis pecados Jesús primero murió en la cruz del Calvario después que muere Él se va y entonces viene la presencia del Espíritu Santo es ahí donde el ser humano tiene que entender la gente se desespera Señor ¿por qué yo no hago esto? ¿por qué tú me llamaste que yo iba a hacer estas cosas? que iba a haber las naciones que era los demonios pero no pasa nada durante años y tiempo no el Espíritu Santo no es porque te pone una cita y dice no está en nosotros mientras yo no sacrifique mi vida mientras yo no sacrifique mi yo Él nunca vendrá a llenar Él nunca vendrá a llenar mi vida y a usarme como Él ha prometido es necesario nosotros sacrificarnos primero para que después esa fuente venga y nos llene por eso es que Jesús Él sabía Él se para y le dice todo el que tenga sed venga a mí y yo le daré de beber pero el 39 especifica claramente que todavía Jesús no había sido glorificado por lo tanto no había descendido el Espíritu Santo pasa un tiempo después que Jesús muere pasa 40 días en espíritu enseñándole a sus discípulos a que esperen en Jerusalén el día de Pentecostés estaban todos unidos hasta que Cristo subió entonces descendió la fuente vean orden como estaba desde el principio en un orden y todavía sigue existiendo ese orden en estos tiempos lo único que hoy en día pues no le ponemos importancia a esas cosas miramos como que el arca eso es algo del pasado ya estamos en la nueva era es lo que mucha gente dice pero todo lo que en la vida está por algo porque el Señor no lo dejó para que aprendamos que no puede haber gloria si no hay sacrificio no podemos ver el respaldo de Dios si primero no hemos pagado un precio no podemos ser fielos del Espíritu Santo si primero no hemos sacrificado las cosas que Dios quiere que sacrifiquemos el Señor sabe que son difíciles de sacrificar el Señor sabe que no es fácil pero Dios necesita ver el sacrificio primero ¿saben por qué? porque cuando el sacrificio venía y el fuego descendía era porque Dios lo había probado ahora tenía el privilegio de pasar por la fuente y la fuente lo limpiaba ese es el asunto aquí el hombre no cambia al hombre aquí si usted busca que uno cambie uno no puede cambiar usted tiene que pedirle al Señor que lo cambie día por día que usted venga usted sabrá las cosas que Dios está pidiendo de usted que usted se las tiene que entregar en sacrificio a Él y Él cuando menos usted se lo piense Él estará pasándonos por el agua ¿verdad? no hay personas hay personas que tal vez quieran todo el asunto de un privilegio viene relacionado con todo esto privilegio pues es gloria de Dios tremendo ministerio pero detrás de todo eso viene sacrificio viene ofrenda viene lavamiento viene de todo un poco y ese es el problema de la gente que cuando se da cuenta que un ministerio no nada más es así por así sino que hay que pagar algo a cambio Dios nos cobra pero hay que pagar algo a cambio Dios no le va a pedir dinero pero si le va a pedir que usted consagre su vida eso es algo que si tenemos que entender hoy en día la gente dice que es el milagro pero dar dinero no quieren pagar el sacrificio interno de nada sirve dar dinero si no entregamos lo que verdaderamente nos está haciendo mal el dinero el dinero no compra nada dinero usted lo puede dar y no se lo lleva el predicador ellos son los que llevan el dinero no crean que lo llevan otra gente no crean que le mandan un depósito a la cuenta de Dios ellos se llevan el dinero Dios hace el milagro pero Dios quiere que nuestra vida sea en sacrificio que si paguemos paguemos con nuestra vida por el sacrificio y así vendrán los milagros la gente quiere creer que los milagros ocurren por cuanta cantidad dudas es mentira eso no pasa los milagros ocurren cuando usted está dispuesto a creerle a Dios y a sacrificar lo que tenga que sacrificar para ver el milagro la gente pide salir a por otro por un familiar y Dios no obtúa porque primero tenemos que sacrificarnos nosotros para poder ver el respaldo de Dios en ese milagro no hay nada que nosotros no podamos hacer si primero no miramos el sacrificio si primero el sacrificio no lo entregamos a Dios la fuente nunca nos podrá lavar nunca nos podrá restaurar nunca podrá hacer nada porque creen que Namán fue donde el profeta Eliseo Eliseo le dijo que quieres quiero ser sano tengo lepra estoy podrido por dentro Eliseo le dijo vete y métete al cordón al cordón el lugar el río más sucio que existe no entonces mientras Namán no se metía al agua siempre iba a seguir siendo leproso aunque habló con el profeta el profeta ya le había dado la orden métete y se hará tu piensa te va a poner en la piel de un niño pero Namán no quería meterse al agua ya sé mucha gente que ya sabemos lo que tenemos que hacer ya sabemos a donde nos queremos que meter pero nos queremos no queremos bajarnos porque el asunto de Namán era por fuera todo bonito pero por dentro la piel se le caía y podrido y todo el mundo sabía que el honor se le caía se le quitaba cuando la gente lo miraba ahora usted algo que usted tiene que entender de la vida de Namán es lo siguiente el liceo nos manda a que se sumerza en público en público el liceo y te ves y tírate al portal Namán sabía que se estaba ocupando todo el respeto que él tenía el honor que a él le daba porque era un hombre honoroso la gente lo respetaba donde quiera que caminaba Namán tal vez se pensó a pensar si me quito la armadura te das cuenta que soy un leproso la ley de Israel era un leproso lo tenía separados con inmundos él sabía que estaba jugando mucho por eso la primera se dijo no yo no me voy a meter al portal el río más sucio que existe acaso no hay agua más limpia en otro lugar que me mandas a ir él dice si quieres ser sano métete al portal siete veces no una vez siete veces pero perfecto santo vea Namán dijo bueno pues perder la honra a que estás sano muy orgulloso se quitó la armadura delante de sus compañeros ellos vieron pues yo no sabía que tenía gente vea esto es tremendo yo no sabía que tenía mierda porque si ellos hubiesen sabido que Namán era lebroso nadie se le acerca ni tampoco a nadie lo respete es algo tremendo donde Dios juega con nuestro orgullo si es donde Dios juega con nuestro yo quieres recibir lo que quieres deja que la gente te mire y te mire así es así es es el proceso de Dios así es cuando la gente cuando otros queremos ver algo de Dios Dios quiere que la gente vea algo de nosotros si señor y lo que Dios quiere ver que la gente vea de nosotros es nuestra humillación así es y es el mundo donde nadie de nosotros nos gusta bajar así es el mundo nos gusta subir porque es bonito estar arriba pero bajar es lo más difícil que es tanto aleluya bajar es lo más duro que pueda existir todo hombre Dios sabía lo difícil que era bajar de su renombre bajarse a más para que después puedan subir por eso es que Namás lo pensó y cuando él se metió esas aguas comenzaron a limpiar ese es el punto del sacrificio es ahí donde se muere todo lo que a Dios no le agrada es ahí donde el yo desaparece es ahí donde mi ego se rompe es ahí donde lo que yo sé se hace nada y es ahí donde decimos tú puedes más que yo por eso es que el apóstol Pablo decía cuando yo estoy débil entonces él me hace fuerte pero cuando yo me creo fuerte entonces realmente soy débil porque me estoy gloriando en mí mismo por eso es que el apóstol Pablo fue un hombre que aprendió ese secreto cuando el apóstol Pablo viene y se convierte o el Señor lo encuentra lo deja ciego le dije ve la mano ve a ver ve la mano y hasta que no se lavó los ojos no se le quitó la venda que tenía así es aleluya cuando Pablo se lava los ojos no solamente se le quitó lo que Dios le había puesto para que nominara se le cayó la venda que tenía la venda en el corazón gloria a Jesús y esa es la que muchas veces a nosotros Dios quiere que se nos caiga porque a veces pensamos que el mundo es mejor que la cosa de Dios a veces pensamos que estoy perdiendo mucho por estar en la iglesia estoy dejando mucho por esto estoy dejando mucho por aquello y cuando Dios mira esa clase de pensamiento y dice necesitas quitarte la venda porque realmente claro puede ser que aquí si uno diga estoy perdiendo todo estoy perdiendo esto estoy perdiendo aquello que hagan asignado por ir a la iglesia me estoy perdiendo me estoy perdiendo me estoy perdiendo tantas horas en el trabajo por ir a esa culpa y ese es el punto donde hay un Dios juega con nosotros entonces Dios es capaz de perder porque imagínese hermano trabajar unos cuantos días y después que venga el que sabe que puede meter todas las horas que quiera y sacar el cheque bien cargado para no andar pero uno sabe uno piensa Dios mío que hago y es el que se agarra la cabeza y que hago Dios necesito pero también necesito del otro es duro es bien duro cuando Dios nos pone en esa situación porque a mi me aporto en esa situación me aporto tienes que trabajar tal día no puedo yo sé que ya falté una semana no puedo por más que a veces digo voy a ir pero hay algo que yo sé que si yo voy a tal vez a ganar unos cuantos dólares pero voy a perder muchas cosas porque usted no sabe lo que Dios puede hacer en un servicio en su vida es cierto porque ese es el problema si usted supiera que era el señor le dijeron que mira el domingo final el último fin de semana de agosto te voy a bendecir usted falte a todos los demás y no llega el último adiós porque ya sabe la fecha que Dios le va a dar la bendición pero el problema aquí es que no sabemos cuando Dios se va a amar usted miró el culto glorioso que tenemos el domingo nadie se lo esperaba porque eso es lo que Dios hace agarrarnos de esa sorpresa y ahí es donde viene donde tal vez nadie se esperaba que Dios nos hablara viene Dios y nos habla por eso es importante donde Dios mira hasta que punto estamos dispuestos a certificar para pasar por la fuente porque es bonito cuando el Espíritu Santo nos llega ¿verdad que sí? es lindo cuando el nos toca cuando el nos está ministrando es algo precioso su presencia pero cuando pero para llegar a eso que el nos toque hay un proceso tan duro que hay que pasar un proceso tan difícil porque llega un momento donde no lo sentimos por más que queramos por más que rehuemos no hay momentos que no lo podemos sentir yo me acuerdo cuando comencé yo miraba a todos los demás que danzaban que hacían tantas cosas y decían ¿por qué no me toca? la camina me llega yo quiero sentir todo el mundo danzaba y yo a la misma silla y yo me decía yo les preguntaba a ellos ¿por qué? ¿qué haces para que él te toque? cierra tus ojos y aplaude y cuando veías te tocó yo decía así de sencillo yo cerraba mis ojos y le ponía aplaudir con todo y nada y digo ¿dónde está el secreto? ¿dónde está? y yo los ojos los apretaba con más fuerza y trataba de que nadie me interrumpiera pero no pasaba nada y yo me estaba desesperando yo ya me estaba angustiando decía yo creo que él no me va a tocar a mí todo el mundo toca menos a mí hasta que un día cuando menos se lo pere cuando menos me lo pere en un culto cuando menos pensé estaba rodando en el altar yo estaba en la última banca yo no supe cómo llegué en el altar cuando yo abrí mis ojos y miré todo el gran silla regada por todos lados yo dije wow pero de esa vez me gustó tanto que aprendí a concentrarme pero ¿sabes qué fue lo que pasó? que días antes le dije al Señor en mi casa quítame todo lo que ya no te haga ya no quiero estar haciendo esto tres meses duré en la iglesia y todavía con esas manos que no trae del mundo dije Señor ya no quiero cada vez que las hacía me sentía mal porque sabía que ya estaba mal yo delante de Dios y ahora los cultos y todo el mundo predicando yo sentía que todo el mundo me miraba como que todo el mundo se enteró de lo que yo había hecho y yo le decía Señor ya no quiero tócame quítame hasta que un día le abrí el corazón a Dios de verdad y le dije Señor ya no quiero vivir esta vida si tú me vas a usar úsame pero empieza por quitarme nunca lo pensé ni con la mente me di cuenta cuando se me quitaron las malas manos se me quitaron las malas palabras se me quitaron todas esas cosas que uno ha traído hermano el mundo viene desbaratado y para comenzar Dios más no crea que no va a armar así va pieza por pieza entonces el punto fue que cuando el vino y me llenó fue cuando el miró que yo realmente le dije Señor ya no quiero atrás el comenzó a tratar con mi vida y entonces el vino y me comenzó a llenar desde ahí comencé a buscar más porque yo sabía que el todavía tiene más para dar y hasta este momento no me conformo con lo que he visto de Dios todavía quiero más porque yo sé que todavía el me ha prometido cosas grandes si no las he visto he sido por mí mismo no es por nadie más he sido por mí mismo porque no las he visto la gente le echa la culpa a todo el mundo no es por mí mismo que yo no he llegado donde Dios me ha dicho que voy a llegar mucha gente me lo ha dicho muchos hombres de Dios que no me conocen nunca me han visto en la vida me han dicho palabras que nadie sabía solamente Dios y él me da cuenta y yo digo señor yo sé que tú quieres hacer algo conmigo pero hay veces el precio entre más más grande es más precio hay que pagar y eso es lo difícil de él pero el asunto es de este mensaje Juan que para nosotros poder llegar a la fuente de vida hay que pasar primero por el altar del sacrificio no hay nada no hay fuente si no hay sacrificio primero si usted quiere estudiar estudie el libro del altar vaya ahí en internet y baje como es como era el tabernáculo que Moisés construyó y se dará cuenta que llevaba un proceso tan grande para llegar al lugar santísimo y ahí vamos a ponernos a pensar y yo creí que esto era tan fácil y yo creí que esto era tan sencillo Dios no ha cambiado su manera nosotros somos los que hemos cambiado pero Dios no ha cambiado su manera Dios sigue siendo el mismo Dios que le gusta el orden para que Dios nos use necesitamos sacrificar todos los que Dios nos agrada porque aquí ¿quién quiere ver la gloria de Dios en su vida? nosotros queremos ver la gloria de Dios y vea que es un momento en la vida que aunque hemos visto la gloria de Dios todavía Dios nos exige más Elías había visto bajar fuego del cielo consumir a 450 profetas falsos y 450 profetas de acera y todavía Dios le dice metate a la cueva ¿verdad? ¿dónde Dios lo metió? a ver el hombre de Dios había bajado fuego del cielo y Dios dice aunque haya bajado fuego del cielo todavía tengo que tratar el mal y hay gente que han visto que Dios lo usó y dicen ya estoy yo en la sigla yo necesito de Dios oye hermano cuando una persona cae en eso es un peligro terrible porque no damos cuenta cuando Satanás está a punto de hacernos cargo todo el mundo necesita de Dios todo el mundo está hoy en día necesitado cada día más y más necesitamos de nuestro Dios porque sin Él no somos nada y la presencia de Dios de nada nos sirve cantar de nada nos sirve cantar de nada nos sirve venir a una iglesia si la presencia de Dios no está en nuestra vida de nada nos sirve llamar a los cristianos porque eso es lo que alimenta nuestras almas por eso siempre que usted quiera que usted ore que usted tenga su tiempo pídele al Señor lleno a mi Espíritu Santo Él es nuestra guía Él es el que Dios nos ha dejado para guiarnos en este mundo de tremenda confusión de tantos problemas Él será nuestra paz ¿ves? póngase de pie en esta hora el Señor quiere que nosotros aprendamos a sacrificar las cosas que tal vez nos agradan tanto pero que al final aunque creamos que estamos perdiendo el Señor sabe que vamos estamos alcanzando cosas mayores en el ámbito de Cristo por eso quiero que usted levante sus manos y usted está y usted mismo usted se mire en su espectro usted examínese usted no lo tiene que decir a nadie usted Dios sabe lo que hay lo que hay en su ser usted sabe lo que hay en su interior yo sé lo que tengo en mi interior yo sé lo que Dios quiere de mí usted dice decirlo que para poder pasar por la fuente hay que primero sacrificar pasada el lugar de sacrificio lugar de licencia ayúdenos lugar donde se muere si Señor yo de todo lo que Dios quiere que se muere y después trate de mirarse a su interior lo que usted es o si no usted siente que usted no podrá hacerlo diga al Señor dime qué es lo que tengo que cambiar qué es lo que tengo que dejar qué es lo que tengo que hacer para pasar por la fuente para llenarme de esa agua de esos ríos de agua cada uno de nosotros necesitamos que nuestro Dios nos llene que llene nuestras almas y por ahí hay eso quiero al Señor y usted mismo examines y al Señor quiero que hay que entregar qué es lo que tengo que entregar a usted Dios yo quiero que me uses yo quiero ser un vaso de honra yo quiero que tú deposites en mí lo que tú has prometido yo sé que tengo muchas promesas pero yo quiero que entregarte de todo lo que soy Señor sin importar lo que tenga que pasar sí mi Dios yo solo te pido que me digas qué es lo que tú quieres de mí yo quiero más de ti Señor que Dios sea que tú quieres algo de mí sí Señor es la obra de Dios yo sé que tú Dios mío tienes cosas grandes para mi vida para mi familia para mi matrimonio para mis hijos yo sé que hay cosas grandes todavía Señor amado y de tu vida para el Señor yo te pido que me digas qué es lo que necesito Dios mío y de tu vida y Señor hoy te entregamos todo nuestro ser Señor quita todo lo que nos te agrada quita todo lo que nos esté estormando en nuestras vidas para crecer espiritualmente para poder ver la gloria de Dios en nuestro alrededor queremos ver más de tu gloria Señor hemos visto los presentes pero queremos ver más queremos más y más de ti Señor vamos a llegar ahí con sus propias palabras Señor lábame limpia pásame por esa fuente de luz Señor quita todo lo que nos te agrade que quiero presentar en tu vida más y más sí Señor aprobada diga delante de tu presencia pásame por esa fuente de luz transforma más pásame por el sufrimiento donde se refleja mis debilidades así fortalece esas debilidades Señor hazme fuerte sí Señor danos dominio propio para guardar tu palabra Señor sí Señor queremos ser mejores cada día Dios mío yo quiero menguar para que tú crezcas en mi vida sí Señor llénanos de ti Señor que está quita todo lo que no te agrada de nuestra vida sí Dios renovados transformados por el poder de Dios alegros sí Señor que nada ni nadie nos pueda separar de ti Dios mío y de tu voluntad Señor cumple tu propósito en cada uno de nosotros nuestra familia Señor Padre tú eres grande Señor confiamos en ti confiamos confiamos en ti Jesús oh sí Señor muéstranos que es lo que no te agrada en nuestras vidas que nuestros corazones siempre estén humillados en tu presencia no te agrada no te agrada